Y darte la ruleta, pensaba que mi corazón era de piedra, no, no, no Compáñame a ver con plátano, sé que tú eres buena y tú eres mala, pero a mí me han tocado Te fuiste y sin despedirte, esas son las cosas que a un hombre le duele Llorando estoy por el sufrimiento aquel que me dejaste cuando tú partiste Llorando estoy por el sufrimiento aquel que me dejaste cuando tú partiste Y si la pena se olvida tomando, deme mucho licor, deme mucho licor Y si amanezco con mucho guayabo, apacijo el dolor, deme dejo tu adiós Y si amanezco con mucho guayabo, apacijo el dolor, deme dejo tu adiós Si giraste la ruleta, vuelve y juega mamá, porque aún no consigo olvidar este amor Pa' ver si el tiempo premia mi vida y clama doctora pa' mi mal de amor Pa' mi mal de amor Pa' mi mal de amor Mira la ruleta, gira así como da vuelta la vida Si ahora estoy en la cantina es porque tu amor me va a matar Si giraste la ruleta, vuelve y juega mamá, porque aún no consigo olvidar este amor Cuando consigo curar la herida que me dejaste al decir adiós ¿Cómo dice? Gira la ruleta, gira así como da vuelta la vida Si ahora estoy en la cantina es porque tu amor me va a matar Gira la ruleta, gira así como da vuelta la vida Si ahora estoy en la cantina es porque tu amor me va a matar Si giraste la ruleta, vuelve y juega mamá, porque aún no consigo olvidar este amor Aún no consigo curar la herida que me dejaste al decir adiós ¿Cómo es? Te fuiste y sin despedirte, esas son las cosas que a un hombre le duele Llorando estoy por el sufrimiento aquel que me dejaste cuando tu partiste ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!